Nacimos en el 2012 para crear oportunidades para todos los diseñadores y emprendedores. Hemos recorrido un largo camino, acompañando los sueños de muchos nicaragüenses. Te hemos visto crecer y hemos crecido con vos. Somos la plataforma de creatividad, talento e innovación más importante de Nicaragua. Somos Nicaragua Diseña. Siete años creciendo juntos.